Lo que sigue dando noticias también son las protestas y los arrestos en varias universidades de Estados Unidos de manifestantes que se oponen a la guerra en Gaza. Cada vez son más los campus que se suman a estas concentraciones. Carla Amesola tiene el último. Buenas tardes, Carla. La tensión continúa en estos campus universitarios. Así es, Octavio. En solo cuestión de días, las tensiones han aumentado en los campus universitarios alrededor del país. Las protestas por la guerra en Gaza continúan y se han extendido por alrededor de 20 estados. Nosotros estamos donde inició todo aquí en la Universidad de Colombia, donde podrás ver que tienen aquí todo cercado porque continúan las negociaciones adentro de funcionarios del campus para que estudiantes desmonten el campamento y tienen hasta hoy para hacerlo. Pero han dicho que no lo harán hasta que la universidad escuche sus demandas. Tense el clima. Me parece que lo más importante es obviamente que todo se mantenga pacífico. Bueno, y en Los Ángeles, UCLA se unió a las protestas y campamentos y allí también sus estudiantes hablaron. Vamos a escuchar. Muy triste ver cómo queremos hacer algo y se siente que no podemos hacer mucho. Eso es lo único que podemos hacer. En USC, la Universidad del Sur de California, manifestantes pro palestinos se enfrentaron el miércoles con la policía universitaria. Dicen que sus derechos fueron violados cuando la escuela dispersó la manifestación y la policía terminó arrestando a un centenar tras ignorar las advertencias. Cancelaron su ceremonia principal de graduación. También dijeron que por seguridad y por otra parte están quienes asisten a las protestas defendiendo a los estudiantes judíos que tienen miedo de asistir a los campos universitarios por todo esto que se está viviendo. Vamos a escuchar. Bueno, y en Atlanta, Georgia, las autoridades dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y 28 personas fueron arrestados. En Ohio hubo enfrentamientos anoche entre la policía y manifestantes que terminó en arrestos y se retiraron casas de campaña del lugar. Hasta esta mañana, manifestantes pro palestinos permanecen en las instalaciones de la Universidad George Washington, esto en la capital, a pesar de una orden de que se fueran. Y en Indianápolis llegaron hasta fuera de la casa del gobernador donde 14 personas fueron arrestadas. En Filadelfia, una multitud marchó en el ayuntamiento uniéndose a esta petición. Y en Illinois levantaron un campamento pidiendo a la escuela que no invierta en instituciones que están conectadas a Israel. Y es lo que en su mayoría los estudiantes del país están pidiendo al tiempo que los recintos defienden su postura diciendo que los dispersan por la seguridad de todos los alumnos y el personal y por amenazas antisemitas que algunos campus aseguran haber recibido. Las autoridades están, por supuesto, muy vigilantes en todas las universidades. Nosotros estuvimos el martes pasado en la Universidad de NYU, aquí en Nueva York, donde después de una gran protesta que hubo ahí, decidieron las autoridades allí del campus colocar una barrera de madera para que los protestantes no pasaran a esa que es la plaza principal. Y es parte de las medidas que ellos están tratando de tomar, dicen que por la seguridad de todos ellos. Mientras tanto, continuamos aquí esperando a ver en qué terminan estas negociaciones entre los estudiantes y las personas encargadas de esta universidad. Muchas gracias, Carla, por su desinformación. Por supuesto, estamos al pendiente de otros campus a través del país, donde al parecer están replicando este tipo de incidentes. Gracias.